¡Jajaja! ¡Oh! ¡Yi-hah! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Me toca! ¡Cero precaución! ¡Ay, no! ¡Sí! Ella te deja sin aliento, ¿no lo creen? ¡Esto es increíble! ¡Ay, no! ¡Se está acercando demasiado al Bosque Prohibido! ¡No puede pasar de ese muro! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Espera! ¡No te vayas! ¡Espera! ¡Espera! ¿Quién eres? ¡No tengas miedo! ¡No puedo! ¡Oye! ¡No puedes ir allá! ¡Pitufina! 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 ¿Ya está bien? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Es que vi... un pitufo! ¿Qué? ¿Quién era? No lo sé, pero traía puesto... este. ¡Pitufina! ¡Código azul! ¡Chicos, corran! ¡Hay que salvarla! Tengo un mal presentimiento sobre esto. ¿En serio? ¿Tiene algo que ver con el buitre gigante que lleva nuestra amiga a la guarida de Cargamel? ¡Pitufina! ¡Pitufina! ¡Polte! ¡Mis sagaz rapaz! ¡Atrapaste un pitufo para mí! ¡Dame un beso! ¡Por fin me trajiste lo que tanto he pedido! ¡Un pequeño, tierno y descamisado! ¡Sácame de aquí, hechicero de quinta, pitufi feo y perdedor! Esa es la forma de hablarle al hombre que te trajo a este mundo. Preferiría que solo me llamaras. ¡Jamás te llamaría así! ¡Ay, Yato! ¿Qué es eso? ¿Qué estás ocultando? ¡A mí, eso! ¡Tú! ¡Remedo de pitufo! Gracias, Israel. ¿Qué tenemos aquí? Un diseño diferente. Sí, claro, lo noté de inmediato. Segundo salto es que tú te he hecho. ¿De dónde lo sacaste? ¡No te voy a decir nada! ¡Dime! ¡No! ¡Dime! ¡No! ¿Más vale que me digas? ¡No! ¡Bien! No me lo digas. ¡No te lo diré! ¿Es así con lo que inversa la más función?